¡Ventos siempre viva! ¡Gloria! Samantha Santiago, que está conmigo. ¿Y por qué la invité? Porque quisiera yo platicar de la reforma eléctrica en condiciones que la gente entienda de qué estamos hablando. ¿Qué es esa bendita reforma eléctrica? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Y entonces nos podremos entender mejor entre mexicanos.